1 Puede mi señor con tu espíritu Y me deja sentir al fuego de tu amor Ven el bullying, el bullying Los buenos solamente ven Tuché, tuyé, 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 tuyé No entremusive me Thai me Thai me Thai me Thai me Thai me Thai mi Thai mi 살찐 Ken La Don la De Bien Don De Observamos Dios